A todos los iniciados, de donde estén, en los países que se encuentran, y también a todos nuestros amigos y en especial los que están interesados en nuestros temas de mística y con su profundidad de mística. Hoy trataremos de hablar de algo que es nuestro gran fuerte y nuestro gran orgullo. Hablaremos de las agujas sagradas, cómo curan y cómo los médicos lo trabajan para que haya menos dolor y menos sufrimiento en los enfermos. También cómo curan. Es un método y un sistema egipcio en su esencia. Por lógica, yo la desarrollé muchísimo con el espíritu capta, médico en sello real capta. Y tengo las agujas de él, ahora se las voy a mostrar. Y como hay tantas patologías que no existieron en la antigüedad, había que darle un andamiento de éxito, un andamiento para combatir esas enfermedades que Egipto no las conocía. Tenemos que hablar mucho y estar varios años en esto hasta que encontramos soluciones para muchas. Algunas quedaron pendientes porque mi vida no alcanzó, o mejor dicho, mi vida no alcanzó, porque para eso se necesita una juventud. Y yo la fui perdiendo y entonces no podía ser distintos puentes que se hacen con las agujas. Hay puentes que se transforman el rojo vivo en la aguja, el rojo vivo. Y ustedes dirán, es mente, es espíritu. ¿Qué es lo que transforma las agujas en rojo vivo con las manos? Es qué energía se aplica. Bueno, es interesante de saber que se puede llegar a eso, pero con juventud. Y la juventud creo que a los 45, 46, empieza a mermar y empieza a caer. Ya a los 40 estamos tocando fondo de la juventud. A los 45, 46 años sentimos que ya se nos está yendo. Y después a los 50 años podemos seguir haciendo agujas muy bien, hasta los 60, los 65, hasta los 70 años. Más de eso, creo que ya es difícil. Pero con puentes que uno ya practicó, con puentes que uno ya ejercitó con ella, hizo experiencias con ella para seguir haciéndolas. Pero no creándolas, no creando los puentes. Eso ya era imposible. Por tanto, pues, se transformé en un maestro de las agujas. Pero ya no soy más médico de las agujas. Lo fui en una época, pero ya no lo soy más. Y únicamente las enseñamos a los médicos y a los psicólogos. Una profesión tiene que ser académica. Porque, por lógica, acá hay una responsabilidad con la salud, una responsabilidad con la vida del enfermo. Por lógica, tiene que haber una responsabilidad de estudios y de conocimientos anatómicos. Conocer un cuerpo humano y conocer cómo funciona y cómo es también su funcionamiento en general el cuerpo humano. Y por lógica, eso únicamente el que pasó por la universidad en esa especialidad lo puede saber. No podemos enseñar en nuestras escuelas anatomía. No podemos. Imposible. Ya esperamos al médico, no que venga con la túnica blanca, sino que venga con un corazón lleno de vida y lleno de amor para hacerlas. No solamente tienen que ser académicos con nosotros. Olvidarse un poco de la parte académica y entrar en nuestro mundo, el mundo de la mística, el mundo espiritual, y que también tiene un gran poder, tanto poder como la ciencia misma. El mundo espiritual se enfrenta en esta ciencia a la misma ciencia. Se enfrenta con ella porque tiene un poder para enfrentarse, porque tiene experiencia y porque tiene una gran maestría de miles de años, de grandes médicos de otras épocas, que curaban a enfermos y los curaban bien. Y no existía el enfermo crónico. Eso es uno de los problemas que tenemos hoy, que es producto de los grandes intereses de las grandes droguerías que quieren conservar el crónico para seguir vendiendo más remedio. Es lamentable decir esto, pero es una gran verdad. Así está la diabetes, así están otras enfermedades que se podían haber curado, buscar una solución, pero es anticomercial. Entonces, esto es lamentable, es lamentable. Entonces, se necesita que el cliente siga como cliente muchísimos años, desde que entra en la enfermedad, sea tipo 2 o tipo 1, pero tiene que seguir con la diabetes hasta la muerte. sabiendo que existió ya soluciones para eso, pero los laboratorios no lo aceptaron. Y si ellos no aceptan, estamos en manos de ellos. Pero esto está más allá de los intereses comerciales y por lógica muy combatido será como todas las agujas por los laboratorios, porque no es negocio. No vender, no vender, con esto no se vende remedio. Yo formé médicos que de vez en cuando hacían una receta, de vez en cuando una receta. Trabajaban con las agujas y de vez en cuando una receta. Es interesante que una vez me dijo un médico, mi recetaje está completo, no me falta ninguna hoja. El orgullo de él, de haber tratado tantos enfermos sin haber arrancado una hoja de su receta. Y para mí fue también un gran orgullo, porque yo fui su maestro. Por lo tanto, eso es para mí muy importante. En el éxito que yo tuve en mi vida. Si es que tuve éxitos en mi vida, mirando manos o estudiando gente, lo que sea, pero más éxito que yo me atribuyo y me siento más feliz es con las agujas. Por eso, hoy vamos a demostrar lo que es. No podemos enseñar por Skype agujas. Es difícil. Precisamos personalmente enseñar al médico y explicarle cómo funcionan las energías y cómo se crean las energías en las manos. Y también, lástima que no tengo acá el cuadro que se muestra a través de una... Kirlian, que se puede mostrar, está acá, cómo se muestra a través de la Kirlian, cómo hace el efecto la mano en el sentido de aura, la energía, cómo se puede mostrar a través de la máquina Kirlian que le sacó las fotografías. Después mostrarla. Quiere decir, para mí esto es un recuerdo porque ya hoy lo puedo hacer también, pero ya no puedo crear. Esto es lo que he creado en estos momentos. Quiere decir, se ve la fuerza de la aguja, de la energía que se hace a través de los dedos, a través de la máquina Kirlian que le sacó la foto. Eso demuestra que científicamente uno puede demostrar su energía así en los dedos y cómo transmite la aguja la energía. Hay dos tipos de agujas. Hay que son de metal. Muéstralas a ver. que son de metal, como estas. como estas de metal. Y acá vemos como estas agujas ya vienen de su principio, de marfil. y estas son las agujas. Y estas son las agujas del médico. Y si ellos vean, capta. Tienen un elefante mostrando su poder, su fuerza que tienen las agujas. Pues estas son las agujas del médico. Estas son de médico, capta. Una es negativa y la otra es positiva. Y acá mostramos otras agujas, que son los neutros. Neutros. Que de plata y marfil. También de capta. Quiere decir, en esencia, él me enseñó cómo manejarlas, cómo usarlas y cómo llegar a una cura de una enfermedad. Cómo se puede tratar la enfermedad a través de las agujas. Pero yo tuve que aumentar muchísimo ese listado de enfermedades ya que él no las conocía porque en Egipto no existía. Mucho producto de nuestra sociedad, producto de nuestra civilización, producto de nuestro medio de vida y producto de que constantemente se forman distintas enfermedades, distintos virus, distintas bacterias, distintas bacterias. Por lo tanto, distintas enfermedades. Creo que, por lo tanto, tenemos que estudiar y seguir estudiando con capta y cómo era la enfermedad que no las ni las conocía y en su idioma, porque él no conocía el idioma español, yo tenía que aprender muy bien a hablar el idioma del antiguo Egipto hasta con el acento que le hablaba, con el dialecto que le hablaba, porque era del Bajo Egipto y no del Alto Egipto. Eran dos dialectos distintos y yo tenía que aprender los dos dialectos porque se hablaba con otro médico más que él estaba con él y entonces yo tenía que saber los dos dialectos porque uno me entendía bien cuando yo hablaba y el otro me entendía un poco menos y un poco más. Primero era cómo hablar, cómo entendernos y explicarnos cómo son las enfermedades. En aquella época yo tenía consultorio en la calle Colonia, vivía en la calle Colonia en Montevideo, era un local grande, grande, porque hoy hay un supermercado, chiquitito, se trabajaba chico, 20, no 23, Colonia, 20, no 23. Por lógica, tenemos mucho espacio para trabajar porque trabajábamos con muchos animalitos, con muchos ratones y con muchas ardillas. De acuerdo que mis hijos, mis propios hijos, viajaban conmigo muchas veces a Buenos Aires para conseguir ciertos ratones con enfermedades de cáncer que tienen el bulto en su vientre que tienen un bulto y con un bulto de un cáncer hacemos muchos cánceres en distintos animalitos. Pobrecitos, ellos eran sacrificados porque había que estudiar y había que aprender y no pudimos aprender en humanos, porque no se aprende en humanos, se aprende en animales porque si hay un error, muere la ardillita, pero no era un ser humano. Entonces hicimos tantas experiencias, tantas experiencias, teníamos que entrar en el consultor y decíamos a todo el mundo qué olor raro hay acá, como si fuera moníaco, era el pipí, el pipí, lamentablemente, el pipí de las ardillas, el pipí de los ratoncitos. Había un olor también muy fuerte que la gente que me quería soportar ese olor y algunos sabían que yo estaba en las pesquisas, como se dice en la investigación de la enfermedad. Era todo para mí una ilusión y un sueño, pero yo quería realizar mis sueños, la verdad, no quería quedarme con el sueño de aprender eso, sino aprenderlo, aprender a hacer y aprender a crear puentes para distintas enfermedades. Me sentí como el autor de esto, me sentí el dueño de esto, pero tuve muchos problemas con esto. No creas que fue fácil para mí crear esto y después de crearlo el plano humano de los médicos para mí era otro problema. Cuando ellos, cada médico tenía una fila, una cola de pacientes, colas y colas, se transformó esto en grandes ambiciones de ellos, personales, y mis pietitos que me ayudaban en esto, mis K, quedaron enfurecidos, porque esto no es para ser millonarios, esto es para vivir bien. Pueden tener una linda casa, pueden tener un lindo auto, tener camellas como ella es en otra época, y educar a sus hijos también. Y si hay hijos en escuelas especiales también, para eso puede dar plata, pero no comprar la estancia como unos médicos se compraban la estancia. Todo esto se le hizo una revolución y un enfrentamiento con mis propios maestros que me estaban enseñando eso. No aceptaban la posición de esto. Las agujas no es para enriquecerse, sino para curar. Y no aceptaban nunca la idea de que un médico tiene que enriquecerse con el sufrimiento humano. Un médico es un sacerdote, es un sacerdote a la vez, y tiene que pensar y sentir que está dentro de la misión de ayudar a la gente. Y no puede transformarse nada más como si fuera un mecánico, como si fuera un carpintero, y hacer un presupuesto. No es así. No entendían jamás. Tanto el médico capta el sello real que no era de la religión donde yo estaba en aquella época, tampoco yo viví en esa época, que es que tengo mis recarnaciones. Por lógica, si me gustó Egipto es porque mi alma lo quería a Egipto, porque mi alma sentía un amor por Egipto. y Egipto nunca salió de mí. En otras encarnaciones también fui a Egipto, estuve en la pirámide y necesité a Egipto, la necesité. Es como uno ama a alguien, la necesita, volver a encontrarla. No puede quedarse sin ella, porque así es el destino. El destino nos vuelva a reunirnos con los que hemos amado en otros tiempos, porque nos podemos quedarnos sin ella. y eso es la verdad. No solamente el amor a una mujer o el amor a un hijo, sino al amor a la ciencia, a la sabiduría, al amor a la visión que uno tiene por esto y uno también va reencarnando ese amor, ese afecto por lo que nosotros hemos tenido en base a nuestra vida. hoy se transforma para mis sueños y los sueños los quise realizar llegando a ese pasado tan maravilloso que yo fui feliz con eso. Creo que todo eso es interesante. Yo fui un soldado y no fui médico. sin embargo, yo siempre dije, porque tengo testigos de lo que yo he hablado, de que yo en otras vidas no voy a matar gente, no voy a ser un soldado. Quiero salvar vidas y pagar por las muertes que yo he retenido como soldado. Creo que todo eso es interesante porque eso me hizo muy feliz y me sentí que crecía con esa idea junto a esa idea. Crecía con eso. Hoy me siento que salvo vidas en vez de matarlas. Entonces, me siento realizado porque estoy a un plano de salvar vidas, de ayudar a las vidas a vivir mejor, a buscar soluciones para ellas para que sean más felices. Y antes quería cortar cabezas o matar gente, no sé hasta qué punto. Era un asesino como todos los que son salvados, son asesinos legales. Tienen el derecho de matar porque están en la guerra y están para matar. No sé si es legal para Dios, no sé si es legal para la moral la guerra, pero es así el hombre. A través de millones de años el hombre es un guerrero y sigue matando. Y hoy sigue matando y seguiré matando porque todavía no existió la solución para su instinto de matar. Pero yo la encontré para mí y cuánto me gustaría que muchos hombres en esta sociedad la encuentren también como una misión en la vida de ayudar y no matar. creo que estas agujas para mí fueron un sueño. También estas agujas que para mí son tan sagradas y se llaman así agujas sagradas otros dicen que es acupuntura a mí es la palabra no aceptada por esto. No puedo aceptar que esto es acupuntura nada que ver con la escupuntura china. Aunque en la antigüedad muchos pueblos se dedicaban a cuidar a través de mapas buscando mapas en el cuerpo y cómo verdaderamente aplicarlos. Tocan centros nerviosos o centros importantes donde existe la energía para darle más fuerza a la energía al órgano. Tantas veces cada órgano en esa filosofía tiene un positivo y negativo porque eso crea la vida del órgano entonces a veces es como si fuera una batería estando los hornos sucios hay que limpiarlo o estimular la batería con alguna química para revivir la batería de vuelta y eso también las agujas revivir las energías revivir a veces el órgano como una bicicla perezosa que no funciona la hacemos la hacemos vivir la hacemos activar y la bicicla trabaja otra vez bien y entonces en vez de ser perezosa es una bicicla activa así en cualquier órgano se puede hacer se comprende que ya a mi edad estoy fuera de combate para eso estoy para enseñar pero no para aplicar puedo aplicar una emergencia puedo hacerla pero queda agotado con una sola vez que yo hago quiere decir que ya no es para mi una solución no es solución de profesión ni solución como como sueño de que yo llegue a hacer agujas y me transforme en un médico de nuevo hay que aceptar que todas las cosas tienen un destino y la edad y todo eso así Dios lo hizo así y así tenemos que ser no podemos cambiar ni la naturaleza humana de ninguna manera podemos sí ayudar de esa manera pero no cambiarla no cambiarla a veces entramos con situaciones que son congénitas o que son genéticas y a veces no podemos cambiarla ni con ni una aguja la podemos cambiar porque lo que hizo Dios no se puede cambiar posiblemente hoy con la ciencia con la cirugía plástica podemos cambiar la medida de una nariz o decir bueno las orejas las podemos achicar también todo lo podemos hacer es una plástica lo podemos hacer los senos lo podemos poner más más presentable que sea más sexy para el hombre que sea más interesante que la mujer se siente mejor como anfitriona con un hombre en su intimidad sí podemos llegar a eso pero con las agujas algunas podemos llegar a que el seno se mantenga con más fuerza pero no podemos cambiar los senos no podemos cambiar hay cosas que esto no funciona porque esto respeta mucho la edad y respeta tantas cosas que nosotros no podemos cambiar entonces existe sí una forma que no había gente que no había gente que la persona no había gente más y siempre digo a las personas que quiero hagan esto háganme eso no comas tanto como menos y conserva tu juventud lo más posible porque la obesidad te la va a destruir con tantas cosas que enseño y trato porque no solamente con agujas podemos ayudar a la persona a ser más joven sino con una buena filosofía y arrimándonos lo más cerca posible a la naturaleza por eso yo no quiero decir que podemos hacer milagros en los agujas no, milagros no milagros es para Dios o para los santos yo no soy ningún santo y no soy nada que ver con esto yo he aprendido a llevarlas y a usarlas y para que mejoran y para que haya la mejoría muchas enfermedades que son o india crónica con eso la hemos combatido porque esto no entiende de crónicas porque no entiende de intereses de largo plazo para vender el remedio no entienden que tiene que curar y nada más entonces cuando entramos en problemas asmáticos y muchos problemas que son únicamente crónicos o por alergia por A por H y por B son crónicos estas agujas no respetan la parte crónica quieren que se cure el enfermo eso es lo interesante que no tiene una filosofía comercial una filosofía económica no tiene nada de eso entonces por lógica hay la siento más nuestra más con nuestra forma de pensar porque nosotros no pensamos en la forma económica pensamos cómo ayudar y lo mejor posible también tanto el rico como el pobre lo ayudamos de la misma manera el pobre va a recibir para nosotros siempre recibió la misma los mismos derechos y los mismos privilegios que el rico y no le cobrábamos y le dejábamos sin honorario porque eso es una misión y no es un negocio para hacer todo eso es interesante porque yo siempre digo al médico tienes que tener un 33% de gente pobre en tu consultorio no maestro con sus impuestos ahora que me pasé no no puedo las que subimos alquiler cada uno tiene su justificativo para su bolsillo es lamentable es lamentable es lamentable entonces todo eso lo tratamos de combatir y nos cuesta porque el plano humano es más difícil curar que el enfermo se lo puedo asegurar el plano humano para nosotros en nuestras clínicas fue mucho más difícil que curar un enfermo tratar con el médico y con sus ambiciones que tiene personal por eso siempre tuve fracasos tuve fracasos con los médicos con sus ambiciones y tenés que tratar de pedir médicos de sacármelos porque tenía problemas con mis superiores de que tantos miles de años que enseñan una profesión enseñan un sistema que no querían que se transforme en un negocio y yo lo respeto porque estos espíritus por lógica hay que respetarlos como no hay que respetar lo que es de ellos y no fue mío yo lo único que desarrollé esto leí un desarrollo pero en esencia no es mío entonces no era dueño de esto yo no puedo decir que como yo quiero que se haga porque no puede ser porque no es mío lo que no es mío no es mío y por lógica tengo que respetar de quién pertenece en esto de quién son los verdes dueños de estas agujas estas agujas funcionan con un positivo y un negativo aplicando al centro a los centros nerviosos donde se transmite la energía del ser humano la vida misma que va fluyendo por tu cuerpo la vida cuando una parte deja de vivir porque puede morir una parte entonces tratamos de resucitar esa parte si se puede resucitar mientras que haya vida alrededor pero si no hay vida alrededor es la muerte total así hemos pensado y así hemos conseguido éxitos hemos visto como un un hígado estaba casi casi agonizando y que gritaba trasplante y hemos conseguido que el hígado vuelva a resurgir vuelva a ser a cumplir sus funciones hepáticas que tiene que cumplir entonces era maravilloso ver como el hígado empezó a trabajar así el corazón y así otros órganos hoy en día no lo podemos hacer no lo puedo hacer yo y no tengo quien me lo haga tampoco todos hemos quedado un poco un poco a la deriva por las ambiciones humanas espero que con el tiempo las cosas cambien estas por ejemplo estas agujas ustedes van a ver que dice tiene una letra acá y dice M U MU MU y MU es mi esposa pero Muta no solamente es una esposa estuvo conmigo toda una vida aprendiendo esto como al lado mío como aprender esto y yo que enseñaba a ella pues yo sabía que algún día yo no voy a poder hacer porque eso también yo necesito tener una energía para transmitir acá y si no la tengo esto no va a funcionar y llegó eso a él llegó el punto que yo no tengo más energía para transmitir acá muy poca la que tengo entonces ella lo hace y me siento feliz cuando ella aplica al paciente como yo veo que cada punto como va el aura y como va funcionando una vez mi padre yo era chico yo tendría 6, 7 años y yo le pregunté a mi padre ¿por qué le brilla tanto la cabeza? ¿por qué tiene tanto brillo? ¿por qué te brilla la cabeza? ¿qué te pones? él me miró ¿cómo ves? ¿cómo ves mi cabeza? yo veo que hay como rayos rayos seguramente ¿cuántos niños lo ven eso? ¿cuántos niños ven eso? yo no era un pibri ¿qué hago? el niño en su forma primitiva ve tantas cosas que nosotros después con el tiempo las perdemos porque dejamos de mirarlas dejamos de entenderlas dejamos de verlas y entonces muere muere ese don como también el don de escuchar mejor o el don de sentir mejor las cosas no sé todo muere porque cuando queremos escuchar más más fuerte pero más volumen se terminó antes cuando no había volumen uno apretaba el oído ponía a ver si podía escuchar más pero hemos perdido el oído hemos perdido el olfato hemos perdido muchas cosas por no usarlas por no usarlas con más profundidad cuando en el principio el hombre que Dios lo formó que lo formó con todos los talentos y con todas las virtudes lo fuimos perdiendo porque no lo usamos seguramente que que todo eso es interesante de saber que entonces mi mujer que iniciáticamente se llama Mu no es el nombre de ella se llama Mirta pero iniciáticamente todos tenemos un nombre que viene de otras vidas de otros que viene de otros tiempos y lo sentimos mucho mejor con Mu o con Mirta o con yo con Roland que yo soy Manuel pero me siento mejor con Roland a veces llaman a uno Manuel y me llaman a mí justamente por mi documentación yo soy Manuel de Amiger pero yo no me siento que me llamaron que ya está antes no llevaron a otra manera el señor el candor así el apellido no lo usa lo usa nada más que el nombre si es Manuel y yo yo no soy Manuel pero maestro te están llamando a ti así yo no sabía porque me había olvidado que yo soy Manuel por tantos años de mi iniciación que me llaman Roland no se pueden imaginar ustedes que me quedó de Manuel que me quedó pero esa es la realidad entonces esto iniciáticamente hemos no solamente tenemos un nombre que respondemos a eso sino nuestra personalidad nuestra conducta ha cambiado nos han formado para otro otro camino especialmente el camino hacia los sueños hacia ellos para realizarlos pero no para seguir teniendo sueños no tengo iniciados que siguen teniendo sueños y eso me mata me mata porque ¿por qué no caminan a realizarlos? porque van a morir con los sueños soñando eso tampoco es para mí lo que no puedo ver en mis iniciados algunos que están con los sueños y no van a la realidad de su sueño bueno yo creo que no es para dar sermones ni para hablar de los defectos que tiene cada hombre o cada iniciado sino para hablar de un futuro que lo que yo quiero formar acá en San Pablo es una clínica una nueva clínica que es tan necesario es de terminar con todo lo que es malas costumbres de la sociedad de mantener enfermos crónicos crónicos es una mala costumbre es una costumbre diremos hasta podemos decir que es con muy mal concepto que se puede mirar con muy poca moral bueno se mira desde este punto de vista como yo lo tenía pero yo estoy diciendo de ver que esta clase que yo estoy haciendo hoy recibí un eco porque le voy a seguir dando voy a hablar el próximo martes también de esta clase no es para hablar los viernes donde me escucha el ama de casa me escucha un médico me escucha un psicólogo pero no especial a los que yo voy dirigiendo esta clase que sería el médico y el psicólogo muchos psicólogos miran los viernes porque les sirve para su consultorio los conceptos nuestros o un médico que les sirve tanto como psiquiatra les puede servir también y muchos médicos que no son psiquiatras que les interesa la cura a través del espíritu ¿por qué no? me acuerdo que una obra de Stefan Zweig la curación a través del espíritu el Stefan Zweig posiblemente no era un hombre religioso pero un hombre creyente en todo lo que es espíritu era amigo de mi padre muy amigo de mi padre y yo veía que tenía muchas noches largas conversaciones y yo siempre abría un poco la puerta para escuchar muchas cosas no las entendí a mi edad en esa edad pero yo sabía que era importante no sabía de qué se trataba muchas temas y muchas palabras que hablaba entre ellos mi padre era psiquiatra y él era un gran escritor y un conocedor del alma Stefan Zweig y él hablaba tanto de la curación a través del espíritu eso me quedó mucho y soy un admirador de Stefan Zweig aunque ya pertenece a otra época ya hoy no se lee libros hoy se busca en la forma discoglopédica a lo que fue internet porque pregunto una cosa la consulta en internet tanto tanto una cosa como otra tanto para saber dónde se compra tal cosa o tanto qué quiere decir tal palabra internet pero no es no nos da cultura la internet nos da información pero no es cultura por eso estoy un poco en contra a esto pero no tengo más remedio para difundir lo nuestro ir por el camino de Skype de la ciencia de técnica pero como maestro siento que me gustaría estar dentro de una clase y ver los rostros cada uno y cuando hablo el efecto que hacen cada uno y ver a cada uno qué lo necesita y qué tema tengo que tocar para que él también reciba algo que necesita entonces no solamente acá no veo nada acá nos ven por el viernes nos ven 12.000 personas por semana y acá nos ven 400 y pico casi 500 personas pero no veo los rostros no veo los rostros acá me vienen únicamente el maestro César con algunos discípulos no viene con muchos porque piensa que es cargosearme y sin embargo si supiera que me gustaría que haya más gente pero él piensa que me pueden casar me cuida bueno hay cuidados y hay amores que matan y es uno de ellos que me está matando el maestro César que tanto lo quiero y él me quiere a mí porque no quiere traer más gente porque lo van a cansar al maestro pueden pensar y se les pregunta si hay cosas y aunque es nuestra nuestra costumbre es nuestra tradición es nunca preguntar nada cada uno espera el momento que tiene que recibir la clase o recibir esa esa palabra o ese saber cuando llegue el momento él lo va a saber que si no se puede adelantar el místico no no adelanta no puede adelantar sus fechas tampoco no puede adelantar nada entonces por lógica tiene que esperar su momento pero que hacemos con los ansiólicos que también son místicos muchos místicos son ansiólicos que hacemos que quieren ir más rápido y quieren aprender más rápido de las cosas y me pregunta maestro no puede ser algo intensivo para aprender la palabra intensivo me mata no puede existir el intensivo en la mística cómo se puede hacer intensivo en el amor y que resulte el amor intensivo no puede ser en la parte espiritual no puede existir nada intensivo seguro no es como vamos a hacer un curso intensivo para aprender no, acá no existe curso intensivo bueno quiero ser lo más honesto posible con respecto a nuestra sabiduría creo que va a haber médicos que se van a interesar y van a decir maestro yo puedo aprender esto yo podría aprender esto y ayudar más a mis enfermos que muchos de ellos son crónicos y no tenemos solución para eso nada más que un remedio que los mantiene es que los mantiene mejor y sin curarlo mejora pero no se puede curar siempre sigue mejorando pero nunca llega al punto de decir me curé porque eso no conviene al laboratorio esto va contra los intereses eso no se puede hacer está muy prohibido y todos los laboratorios llevan la misma filosofía de no hacer esto porque no conviene y hay muchas enfermedades que hoy me tocan enfermedades de libro que me llamo de libro que la verdad que no les interesa porque tienen muy pocas personas que van a consumir estéticamente y entonces no lo hacen ni no lo hacen porque no les interesa hacer porque no hay consumidores quédense todo es cuestión de mercado todo es cuestión de intereses y es lamentable que asiste la medicina y asiste muchas cosas importantes y mismo la medicina mismo los médicos miran también de elegir una profesión la que le puede dar más plata la que puede tener más éxito en plata eso también es triste es triste cuando yo le hice un teste vacacional a un muchacho que estaba le faltaba poca para decir me dice ay maestro no eso no no me sirve esto ¿por qué no me sirve? si eso tú se dispara eso si sirve pero no maestro eso no eso no nos da nada y así uno busca ser buen dentista porque se deja mucha plata porque quiere ser la parte estética porque deja mucha plata y así el médico se va alucinando a los negocios mejores en vez de ser un médico también es un comerciante es un profesional es triste eso es muy triste y con este mismo médico a veces me toca a mi ligar me toca hablar con ella y no saben como yo sufro cuando yo veo la ambición del oro es más importante que la ambición humana y espiritual entonces a veces me acuerdo cuando Stefan Zweig decía la cura y el espíritu de qué espíritu me está hablando Stefan Zweig la curación por el espíritu pero uno tiene siempre la fe y yo sigo soñando que algún día se va a realizar eso va a haber médicos que piensen de otra manera cuando son jóvenes me encantan escucharlos porque están con la ambición de hacer cosas de curar gente de hacer muchas y todavía no entraron con los vicios de la sociedad de los intereses de la sociedad entonces todavía cuando son jóvenes se pueden rescatar muchos médicos y muchos médicos que están dentro de una situación espiritual como son los que están en una parte de moral y de espiritual o que como que atienden una religión o lo que sea lo que es maravilloso porque no puedo poner todos los médicos en el mismo plato ni en la misma olla no 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 es así hay médicos que son boscas blancas se los llamaré dentro de la medicina pero existen maravillosos no están no están corrompidos con la con la profesión sino tienen el alma y un espíritu y una fe distinta y entonces son médicos que debían llamarse médicos sacerdotes cuando uno dice cómo se aplica yo digo hoy no me daría el tiempo pero el próximo martes les voy a mostrar con un modelo de un joven de acá que está justamente presente el hijo de César vamos a llamarlo así Dani se llama y le vamos a mostrar cómo demostramos ciertos problemas cómo podemos tocar sin tocar le damos la la concentración porque él es nada más que mostrar las agujas y buscar mostrar los puentes cómo son y qué interesante es ver después del día de mañana cómo estos puentes resultan eso es lo más lindo resultan casi al otro día eso es interesante cuando el médico no se puede no sabe concentrarse cuando el médico no sabe usar sus agujas también los transporta en crónicos pero no por interés sino por su ignorancia pero no mantener esas agujas con la energía que deben tener y no llevar la mente y sus brazos unidos a una energía eso es otro poder entonces demora el enfermo mucho más en coraje y cuando el enfermo no tiene fe en esto cuando rechaza eso lo rechaza también es un problema porque las agujas no tratan de convencer a nadie por ejemplo nosotros tenemos una médica veterinaria en el Montevideo que se llama Carmita Duto entonces ella hacía agujas a los perros y había perros que estaban paraplégicos arrastraban las patitas de atrás necesitaban un carrito chiquito para las patitas porque no podían caminar entonces ella le hacía las agujas y caminaba había caballos que eran para el sacrificio porque eran ya para sacrificarlos y ella los saldaba al caballo y caballo después de eso corría o saltaba y ganaba premios después de haber pensado todas las veterinarias que hay que sacrificar todo eso nos da a nosotros un orgullo porque no se trata de sugestionar a la persona al caballo ¿qué le vamos a sugestionar? al perro ¿qué le vamos a sugestionar? a un animal no puede sugestionar nada nadie le va a convencer no pensamos fe pero qué lindo sería que el caballo tuviera fe y que el perro tuviera fe pues se curaba mucho más rápido entonces le puedo asegurar mucho más rápido igual lo curó igual lo curó pero con la fe que el hombre tiene una cosa maravillosa de la fe de creer y con eso él ama con eso él vive con fe porque si no no tiene fe no puede amar y se pierde algo muy importante y si no tiene fe también puede vivir sin sueño entonces sin realizarlo entonces una gran parte de su vida queda cortada por falta de fe he visto personas que han superado la muerte que estaba ya marcada con la fe sin nada de ayuda médica sin ayuda de más con la fe solo salir adelante porque mire maestro yo sentí que puedo seguir viviendo no me y yo los admiro porque la fe lo salvó la fe lo salvó no salvó ninguna medicina nada lo salvó nunca invento la fe la fe es poderosa la fe puede mover montaña dice hay cosas que son interesantes de verlas que cuando yo hago la aguja aunque ya me falta energía para ella y yo veo como se puede llegar a hacer cosas tan lindas tal y veo como puede llevarla a cabo como puede llevarla seguramente después me siento que después de haber hecho un puente me siento que he caído he caído esto quita energía no no quita energía desarrolla más energía pero desarrolla energía el que la tiene la puede desarrollar más el que no tiene no desarrolla más eso ya es una palabra como decir una palabra exacta estamos fritos por la edad estamos ya fuera de circulación pero si seguimos siendo los maestros y la maestra que es una de las superiores porque no es porque sea mi esposa no es la esposa que se dedicó a estudiar se dedicó a hacer cosas cosas nuestras y por eso ella es importante no porque sea mi esposa no no es por ser maestro no no es por ser maestro ella es muy y conocida en todo nuestro ambiente iniciático como la maestra porque ella convivió conmigo y respiró mi aire respiró mi energía y también me tuvo que aguantar mis grandes efectos y mis grandes problemas que yo tuve en mi conducta y mi personalidad y todo porque no crea que uno es perfecto y la convivencia trae esos esos choques de conducta de persona de personalidad ella todo lo soportó por un ideal de amor que tuvo conmigo y también el ideal de las agujas por eso estas agujas son bellas y las muestro con orgullo porque ella con estas hace también sus milagros y por hoy dejaremos de hablar porque si sigo hablando capaz que voy a meter la pata porque yo se pienso no se debe hablar demasiado y meter la pata es decir en criollo meter la pata es donde no se debe caminar es meter la pata el pie entre la zanja donde no le cuesta pues sacarla seguro que sí después le cuesta sacarla el pie por eso el martes que viene hablaremos sobre más sobre agujas y también cómo va en el cuerpo cómo lo manejamos no podemos enseñar por el sky agujas porque es imposible porque eso sí que sería que me digan intensivo ni lo voy a escuchar nunca más jamás alguna me dice si yo aprendo con usted de forma intensiva en poco tiempo puedo aprender no es así el poco tiempo a veces puede durar seis meses es el poco tiempo pero entonces es la base de las agujas las bases no sería un desarrollo él tendrá que ir desarrollando y tener siempre comunicación con nosotros y seguir adelante estudiándonos habiendo miles de patologías y miles de conceptos y no solamente eso hasta a veces tenemos cada persona un sistema cómo ayudarlo porque no es solamente decir para la diabetes y tal cosa y para el corazón tal cosa no este señor del corazón tiene otros problemas este señor del rion tiene otros problemas y todos tenemos que juntarlo y saber cómo manejar las agujas porque esto puede afectar a otra cosa o puede ayudar a otro órgano o no le puede ayudar o porque este órgano esté mal no llegamos a este porque no nos deja llegar como tenemos que curar a este para llegar al otro tenemos que convencer a este órgano que nos dé espacio libre que nos abre los portones para llegar a otro lado es interesante la sabiduría de las agujas porque para mí ellas entienden lo que yo hablo o sienten lo que yo siento o no sé o tienen vida para mí porque a veces ni hablo ni nada y ellas me entienden y me sientan es interesante la comunicación tan directa que tengo con ellas y ellas conmigo así que el martes que viene los espero de nuevo a los que tengan interés en ese tema que se pueden publicar con nuestra página y que nosotros le vamos a abrir las puertas no cuesta nada aprender no cobramos por eso no hay cursos que se cobran para nosotros no existe el negocio existe decir que la sabiduría siga y que no muera nada más que nosotros no queremos que haya una agonía en lo nuestro sino que haya vida que siga viviendo eso es lo que vamos a tener y por tanto por hoy me despido de ustedes hasta el martes que viene muchas gracias